Es difícil, bueno. Mirá, feliz cumplea Jimena Pinedo. Le cantamos el cumpleaños. Que los cumpla. Que los cumpla. Con Jimena. Le mandamos un mensaje, un saludito a la gente de Jujuy. Julián, que está con un gorro, se está muriendo frío. Ale Canchi, nuestro querido quiosquero, diarero. Está Gaby, está Nahir. Y está Willy. Bienvenidos a los amigos de San Salvador de Jujuy. Acordate que el domingo es el Día del Niño o el de la Niñez. Tienen todavía posibilidades, llamando ese teléfono que siempre figura ahí, de poder ser padrino de uno de los nenes que toma la merienda todos los días y que saben con qué alegría esperan un juguetito, un regalito. Como cuando vos se las pides y siempre te llegaba. Bueno, a ellos no les llega. Apenas les llega la comida, imagínate. Gracias a Delia, a toda la gente que labura, a las tres madres que todos los días hacen la comida. A ver, el Blue de las 6 y 30, muy bien ahí. ¿Qué más? Saludos a Mónica. Mónica Rivas también. Mucha gente de Buenos Aires que le está regalando ropa a los chicos. Gracias por la generosidad. A la gente que manda cosas desde Italia, desde España. Porque TN se ve en todo el país, en todo el mundo, a través de TN.com.ar. Saludos a Mónica Rivas, como te dije. A ver, ¿cómo viene el tiempo para la gente de Jujuy? Tiene cálido para hoy, con máxima de 27. Upa, miren qué lindo que está Jujuy ahí. 27 máxima para el día de hoy, a los jujeños, querido. ¿Qué pasa con el barrendero? Apareció ahí, bajá un poquito. A ver, hay andando en bicicleta por ahí cerca de ellos, querido. Rosato, ahí está. Ahí lo vi, me parece que llegó el barrendero. Llegó tarde ahí, Horacio querido. Bueno, un abrazo para todos los que se despiertan con nosotros y los que se levantan. Porque los nenes ahora se están despertando en este momento con el Blue de las 6 y 30. El Blue de las 6 y 30. Señoras y señores, ¿dónde viajamos? A ver, Rosato.